La sastrería de toreros Justo Algaba fue creada por el mismo Justo en el año 78, tras varios años de éste como aprendiz. Desde ese momento y hasta nuestros días no ha parado de poner el corazón en cada puntada de los trajes que han vestido toreros de medio mundo. El arte de confeccionar vestidos de torero llegó por casualidad a la vida de este castellano manchego, como el poeta que de pronto encuentra inspiración. Viene para ser el piloto de la aviación militar y mira el destino donde estaba, entré en un taller de aprendiz y bueno, de allí, de aquella fecha a hoy, pues todo ha sido historia. Justo ha dejado patente su arte dentro de los primeros vestidos que portaron el Juli y Enrique Ponce, hasta los de despedida de Curro Romero y Rafael de Paula. En su acerico, también cientos de diseños para toreros de nuestra región. Recuerdo a Paco Alcalde, recuerdo también a José Ruiz el Calatrabeño, de los actuales, por ejemplo, a Aníbal Ruiz, un gran amigo mío, Eugenio de Mora, David Mora, mucha gente, no me viene ahora mismo así a la mente, pero muchos, la mayoría de ellos les está haciendo ropa de nuestra tierra. Como todo artista enamorado, Justo Algaba es un firme defensor de la fiesta nacional. Pero tampoco deja pasar por alto el enorme motor económico que suponen los toros para nuestro país. Su empresa, mismamente, da trabajo a 50 personas. Aparte de la belleza, el colorido y toda la tan armónico como es la fiesta taurina, están las dehesas, están los camioneros, las gasolineras que tienen que surtir ahí, los taxistas que nos llevan a la plaza de toros, están apoderados banderilleros, todo el mundo, están los astres, entre ellos yo con 50 personas trabajando. Aquí todo el mundo vive de lo que es el mundo del toro. Eso desde el punto de vista profesional. Económico, pues la verdad que se llevan mucho dinero todo el mundo, en la proporción que cada uno metemos el hombro, trabajamos o nos corresponde. Pero es una fiesta rica en su contenido y en su estar en el país en sí. Muchos toreros están de acuerdo en que los vestidos de Justo Algaba relucen de una forma especial sobre la arena de la plaza de toros. Desde la prudente distancia del graderío se perciben los matices de sus diseños. Y lo tiene muy claro, todo traje de luces tiene que tener belleza, comodidad y duración a partes iguales. Si una de ellas le falta es una patacoja de una mesa, se va. Entonces hay que hacer el diseño para cada persona como es. No es lo mismo hacer un diseño para una persona que tenga un 80 que una persona que tenga unos 60. La frase más común es, oye, a mí hazme algo que no se lo haya puesto otro torero. Y precisamente ese personalismo a la hora de diseñar le ha convertido en uno de los astres de torero más reputados de entre todos los países donde late con fuerza la fiesta nacional.